No, pues con este calorón, amerita irse por una agüita, fresquita, frillita, de mango, y pues ya de regreso iba llegando a la casa, y en el contenedor, ¡pum!, un System 3 Organizer de Dynasound, este organizador salió en los años 90s, tanto para la NES, como para la Super Nintendo, Sega Genesis, e incluso salió una versión para Nintendo 64, donde venía una placa con el logotipo de Nintendo 64 en este lugar, como pueden ver, cabe bastante, realmente no es un artículo muy funcional, pero sí bastante llamativo, y como pueden ver, resalta mucho, caben 13 cartuchos, y pues si de niño, tú eras dueño de uno de estos, lo más seguro, eras la envidia de todos tus amigos, pero uno de los grandes aciertos, es que este organizador tiene un diseño bastante simple, pero bastante bien realizado, ya que puedes jugar con él, sin necesidad de quitar nada, ni poner nada, ni sacar nada, así como está, lo puedes utilizar. Como pueden ver, es un artículo bastante interesante, bastante llamativo, y también pues resalta bastante lo que es parte de tu colección, y tu consola. Esta en especial me la obsequio mi amigo Calvo, al cual le mando un saludo, y pues espero mostrarles en un futuro, más piezas como esta. Muchas gracias, y recuerden amigos, LEVEL UP!